Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina y hoy vengo a hacer un análisis reacción de lo que me transmite Juan Gabriel. Sí, hoy sería su fecha de cumpleaños, así que decidí hacer un homenaje al gran Juan Gabriel, que ya no está en este plano con nosotros. Así que bueno, miré en su lista de pedidos y una de las canciones que no tengo en el canal, es Ya lo sé que tú te vas. Así que sin más, vamos a ir directamente a ver qué nos transmite Juan Gabriel con esta canción. Allá vamos. Bueno, arrancó de espaldas, prácticamente voz de relato, y con tristeza, porque empezó a hablar, justamente, que se ha despertado con mucha tristeza. Vamos a ver qué cuenta en esta historia. Sabiendo que mañana, ah, ya te vas de mí. Está hermoso, está vestido con ese clavel acá, todo de traje, una preciosura, y está contando que alguien se va a ir de él, que los van a dejar que él, o sea, han decidido separarse. Estaba usando su voz de relato, simplemente eso, su voz habladita, y ya se escucha esa voz tan particular que tenía, que enamora, porque él no le hace falta grandes recursos para ya enamorar con su interpretación. Fíjense cómo interpreta. Está contando que se pasó la noche casi sin dormir, y él es que está con una profunda nostalgia, está así, está con su voz de relato, hablada, nada más que eso. Ahí empezó a cantar. ¿Sabes? La gente enloqueció. Que tú, te vas, que quizás tú volverás. Que tú, te vas, pasó directamente a su voz aguda, a su voz nasal, un poquito, porque tampoco era una cosa que abusaba del efecto nasal. Él usaba los resonadores de máscara, pero no era un abuso que hacía. Él tenía una voz realmente virtuosísima, muy delicado, muy en piano, y está contando algo tan sentido que lo hizo súper pianísimo, súper suave. Y le dijo que ya sabe que se va, se va, se va, se va. Es impresionante cómo lo cuenta con un modo tan nostálgico. Oh, de pronto cortó ahí, ¿eh? Cómo maneja la dinámica. De pronto corta. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo dice la letra? ¿Hasta cuándo volverás? ¿Hasta cuándo? No lo sé. Y corta. Eso es manejar en un mismo tiempo distintas dinámicas, distintas formas de decir las cosas y mantener la atención en el público. El público de pronto espera algo que es, como yo siempre llamo, un ritmo calecita, que dijera, ¿hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé. Y todo de la misma forma. Y él no. Sin embargo, corta palabras y hace largas las otras. Y eso hace que el público preste más atención y no hace un verso igual al otro. Era ya algo que lo hacía él porque tenía, estaba dotado de esa, de esa virtud, ¿no? De saber contar las historias. Será una eternidad. Una eternidad. Creo que te voy a perder. Y ahora sé, mi amor, que te vas, te vas. Ya lo sé, mi amor, prácticamente hablado. Que te vas, te vas, te vas, se va y no regresa más. Entonces, ¿qué hizo? Un portamento de escala ascendente que no terminaba más con un vibrato perfecto. Nada que ver con lo que hago. Ojo que lo que yo hago es en modo gráfico. No me van a comparar con... Porque... No. Yo estoy graficando porque no hay modo de mostrar lo que él está haciendo si no les digo qué es lo que hizo. Es un portamento. Es como si fuera un tobogán que va hacia arriba y dispara. ¿Por qué? Porque se va. Se va. Y se va. Se va hacia el cielo. Se va. Se va. Se va. Se va de la casa. Se va hacia el cielo. Pero él lo siente como que se va y nunca más va a volver. Es maravilloso como lo expresa. Y ha llegado la ola de decirnos adiós. Ahí es un vibrato común. Decirnos adiós. Y corto. Yo te deseo buena suerte. Hasta nunca. Mi gran amor. Eso lo hizo distinto. Mi gran amor. Otro tipo de vibrato. Lineal y ondulante al final. Divino. ¿Cambia todo? Todo el tiempo cambia, Juanga. Es maravilloso. Cambia todo, todo el tiempo para que nadie se aburra. Que quien se puede aburrir con la interpretación. Porque era una cosa que la interpretación para él era tan importante como la canción en sí. La afinación siempre perfecta. Su voz maravillosa dotado por los ángeles. Pero además no descuidaba la interpretación. Era un señor intérprete. Y entonces cuando interpretaba, obviamente, cambiaba cada uno de sus versos. Son distintos. Otra vez está hablando pianismo. Ay, acá te enamoras. Adiós. Ay, Dios mío. Ahí te está enamorando. Seducto. Ay, se da vuelta. Ay, se da vuelta. Ay, se da vuelta. Está interpretando como diciendo, bueno, ¿qué va a hacer? Tengo que seguir con mi vida adelante. Es lo que pudo haber pensado, ¿no? Está interpretando porque está sintiendo la canción. Y eso es lo importante. Y mientras se ve, también, de paso, miramos cómo estaba el baterista. Cómo estaba trabajando. Que eso es muy importante también. Ver todos. No solo el cantante, sino todo. La gente que está en los instrumentos es lo que hace a la belleza de toda la canción. Ay, qué caudal de voz. Ahí se notó aún más todavía el resonador de máscara. Hizo otra vez el portamento. Que te vas, te vas. Y lo hace con ese resonador de máscara de Twain. De nasal. A mí no me gustan los términos en inglés. Pero le sale con una voz limpia, limpia y pura, propia de su juventud. Porque después ya empezó a tener esa voz más característica que yo también amo, ¿no? Del cantante más experimentado, ¿no? Pero yo le digo el eco de la montaña porque le quedó como un eco. Y acá no se escucha tanto. Acá se escucha una limpieza absoluta. Oh! 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 De decirnos adiós. Yo te deseo buena suerte hasta avanzar. Mi gran amor. Mi gran amor. pero lo que duró eso cuánta potencia en esos pulmones cuánto caudal de voz tiene cuánto sostenía la nota por dios era impresionante también el tema de cómo maneja el pensar que tenía que sostener el aire con anterioridad para después tener esa nota tan larga duradera y perfecta porque tiene que durar en tiempo y también en vibrato perfecto y en afinación perfecta y sólo tiene que anticipar con su cerebro antes de hacerlo o sea que lo tiene que pensar y anticipar antes de cantar lo era un grande qué maravilla una belleza realmente porque se fue porque se fue la verdad que yo digo que sigue siendo eterno 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 si estando entre nosotros fíjense que hasta en el final de la canción le desea buena suerte era tan bueno que hasta le deseo buena suerte lo iba a dejar o se iban a separar y le deseaba buena suerte para que le des mi amor adiós 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 amor así termina la canción con un vibrato hermoso con una preciosa voz una interpretación única yo no sé si si existen ya ese tipo de interpretantes para personajes tan completos interpretación vos la forma de expresarse la mirada todo todo era un todo él era completo en absoluto esa forma empática con la gente un besito al cielo juan juanda feliz cumpleaños mi humilde homenaje bravos bueno espero que les haya gustado la reacción una canción maravillosa que no conocía y bueno no me deja de sorprender como siempre juan gabriel estoy hasta emocionada y no porque la canción me haya emocionado en sí sino por les por escuchar la voz y saber que hoy era su cumpleaños así que si les gustó la reacción acuérdense de suscribirse al canal tuqui en suscripción al lado de la campanita todo esto que ya saben y bueno les dejo todo mi cariño espero que se encuentren bien mediciones para todos y nos vemos en la próxima reacción hasta la próxima chao